En Noticias de México, fíjese que las autoridades mexicanas confirmaron que estudian la presencia, escuche esto, la presencia de alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos transfronterizos de ambos países. Sin embargo, la Cancillería Mexicana negó que la propuesta sea una especie de moneda de cambio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde la Ciudad de México, Rey Rodríguez nos tiene los detalles. Es algo que se está discutiendo entre México y Estados Unidos, aunque todavía no hay nada concreto. Se trata de la posibilidad de que alguaciles aéreos estadounidenses armados se desplieguen en vuelos transfronterizos de ambos países, según confirmó el Canciller Mexicano Luis Videgaray, al ser cuestionado sobre el tema por legisladores del oficialista Partido Revolucionario Institucional. Estamos analizando desde su viabilidad jurídica hasta su posible o no conveniencia operativa y en materia de seguridad. Y pues a final de cuentas la decisión que tomaremos será la decisión que convenga al interés de los mexicanos y que sea compatible con nuestro marco jurídico. Esta experta en seguridad señala que la propuesta hecha por Estados Unidos no es nueva, pero que no se ha logrado concretar, dice, por lo delicado que representa para México este tipo de temas. Es un tema político y tiene que ver que en México el uso de armas está muy restringido. Siempre ha habido esta cuestión de soberanía ante la posibilidad de que policías extranjeros estuvieran usando armas en México. Y siempre está este tema de la correspondencia, en el sentido de que si México permite esto, Estados Unidos permitiría algo igual. Sin embargo, el canciller mexicano descartó que esto sirva como moneda de cambio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1992 y cuyo futuro parece incierto ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de salirse del acuerdo porque asegura no ha beneficiado su país. Pero algunos creen que hay muchas razones por las que Estados Unidos podría estar interesado en la presencia de sus alguaciles aéreos en vuelos a México. Creo que siempre se ha pensado que México podría ser una plataforma para algún grupo terrorista que quisiera llevar a cabo un atentado en Estados Unidos, obviamente, y eso ha sido una discusión desde los atentados a terroristas del 11 de septiembre. Aquí el tema es que no ha sucedido, tal vez por la muy buena coordinación que ha habido entre ambos países. Según las autoridades mexicanas, la propuesta contempla la presencia de alguaciles armados estadounidenses solamente en líneas aéreas de ese país. Hasta ahora, Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el asunto, aunque el tema podría ser abordado durante la visita que realiza este jueves a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Alec Tillensson, y en la que se espera se aborden temas de seguridad y la cooperación entre ambos países en el combate a las organizaciones criminales internacionales. Rodríguez, CNN, Ciudad de México.